No le sienta tan mal. Digo, sí, supongo. Llevar a esta. ¿Sabe la gracia de abrigo? La gracia de abrigo... Es que siempre puede llevar un segundo abrigo. Ya sabe, por si acaso. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos voy a cambiando en los puntos, voy a pensar muy raro. Gracias. Y nos voy a cambiando en los puntos. Gracias. Y siempre se puede ser un tabernero. Y nos voy a cambiando en los puntos. Y nos voy a cambiando en los puntos. Y nos voy a cambiando en los puntos. ¿Qué es el gorbe? ¡Gracias! 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 Por cierto, lo sienta bien... ...a rápido ¡Gracias! 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 Es curioso como antes veíamos a esta gente como enemigos y ahora como sustento. Son ciertamente divertidos. Erra por la derecha, ¿cierto? Era por detrás, derecha. Ah, lo sabía. ¿Y qué le ocurre? Todo. No. 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 Se va a reír. Pero parece que no hay. ¿Cómo te mal tienen que ir las cosas? ¿Cómo para que...? ¿Pero yo me llevo esto? ¿Pero qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Oh, listen, I didn't see your face, alright? ¿Qué? 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 Así que sí acerone con fuego. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ocurre algo? Eh... no estaba mirando porque... ¿Qué? Intenta subirte ¿Eh? Intenta subirte Uhhh... ¿Estás feliz? Nunca A ver... A ver... Ah... Vale, eh... Esto entendía rápido Lo siento señores, los necesitamos No me lo puedo creer ¿Qué es? Tapalooza Boom Bueno... Bueno... No te haces una idea de cómo estoy llorando, ¿no? Eh, ¿me disculpe? No te haces una idea de cómo estoy llorando, ¿no? Le comparto el sufrimiento Eh, no, creo que casi no te dice ¿Por qué quieres que te acompañe en el sufrimiento? Ah, da, 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 da Voy a arriesgarme a ir a mirar al estalo que hay en tómbulo Ah, da, 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 da